Música Seguimos repasando toda la actualidad en un aniversario más del Museo Míguez desde la Dirección de Cultura se está organizando un evento que va a tener realmente interesantes características sobre todo por lo que va a suceder y de eso nos hablaba esta mañana Gerardo Caballero y también anticipando otra actividad que se va a dar el próximo lunes y que en este caso tiene la combinación de fútbol y lectura Sí, así es, nosotros por el lado de la Dirección de Cultura estamos abocados en esta semana a la organización de lo que va a ser un nuevo aniversario del Museo Víctor Míguez el sábado 17 de agosto cumple 40 años y hemos programado una actividad que tiene que ver con un homenaje al escritor mercedino Roberto Pairó y bueno, para eso vamos a contar con la presencia de Pablo Blasberg que es un subconocido periodista gráfico que está viviendo en Mercedes hace muy poco tiempo y que vamos a hacer una muestra con él de periodismo sin palabras a través de las imágenes de sus trabajos que él suele presentar en los diarios de Capital en los que trabaja, Martín Malarro es un escritor que llega también desde Capital a hablar un poco sobre la vida de Pairó, tiene escritos inéditos sobre la obra de Pairó como digamos Roberto Pairó periodista, fue corresponsal de guerra que es digamos algo sorpresivo para los argentinos y también para los mercedinos que están interiorizados en su historia, Gabriela Lorusso va a interpretar textos de Roberto Pairó y Quique Zinesi que es un gran músico que tenemos en la zona, que vive en Gowland y que nunca tuvimos la oportunidad de verlo, digamos por lo menos desde el ámbito municipal va a ser el cierre musical para este festejo del museo y por supuesto cortaremos una torta como corresponde como para darle un marco de festejo a los 40 años del museo ¿Podemos repetir cuándo va a ser y a qué hora? El sábado 17 de agosto a las 18 horas ¿Esto es gratuito? Por supuesto, con entrada libre y gratuita y ya estamos preparando digamos el mes de agosto como hemos anunciado a lo largo de todo el mes se desarrolla el ciclo otros escenarios que tiene que ver con esto de unir la cultura y el deporte ya hemos hecho la presentación de la película La Caracas en el teatro presentamos Tiempo Muerto, un documental de Baste la verdad que nos quedamos asombrados con la película y también con el marco de público que se dio en el Club Quilmes y aprovecho la oportunidad para agradecerle a las autoridades del club que nos prestaron el lugar para poder hacer este ciclo y otros escenarios tienen que ver con eso, ¿no? con que no sea el escenario del teatro el escenario del deporte se va a presentar el lunes 19 de agosto en el toque feriado a las 18.30 horas, en el bar Vinilo vamos a hacer lecturas sobre fútbol digamos una mirada humorística de los escritores que han hecho muchas cosas por el fútbol como Negro Fontana Rosa, Sachedi tenemos a lo mejor la posibilidad de que venga Sasturain a hablarnos sobre sus escritos y contar anécdotas tenemos narradores aquí como Juan Ferrandiz y el Chori Perruelo que van a contar algunas historias también interesantes del fútbol así que el mundo futbolístico está invitado a pasar una linda velada al 19 y otros escenarios se cierran el 24 de agosto en la Liga de Padres de Familia donde viene una escritora a hablar de tenis y la Liga de Padres durante esa semana previa a la disertación de la escritora va a ser un torneo de doble damas y la Municipalidad va a ser también una colaboración para la Liga a través de la Dirección de Deportes y a través de la Dirección de Cultura para colaborar con ellos así que bueno, así cerraremos el ciclo en el mes de agosto La Liga de Padres de Familia